Música Me a su lado, esto no vale la pena Es ridícula esta escena, no lo puedes ocultar De mi parte solo puedo regalarte Mi presencia en otra parte y el deseo de olvidar Yo te quiero a la buena y tú lo has visto Por eso es que no resisto, que mi lucha es por demás Y es muy claro, solo he sido tu consuelo De tus lágrimas, pañuelo y el cielo en que has de volar Ay, chiquita Música Tú eres buena, pero siempre esto sucede Tal parece que hasta breve vamos a quien paga mal Música Si mis ojos fueran los de ángel amigo No estarías aquí conmigo Te lo puedo asegurar Música Yo te quiero a la buena y tú lo has visto Por eso es que no resisto, que mi lucha es por demás Música Y es muy claro, solo he sido tu consuelo De tus lágrimas, de tus lágrimas, pañuelo Y el cielo en que has de volar Música Yo te quiero a la buena y tú lo has visto Por eso es que no resisto, que mi lucha es por demás Música Y es muy claro, solo he sido tu consuelo De tus lágrimas, pañuelo Y el cielo en que has de volar Música Ay, chiquita Música 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 Gracias.